Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy os quiero mostrar cómo sustituir la batería del iPhone 4S. ¿Qué es el terminal? Para este sencillo proceso tan solo necesitamos un destornillador punta pentalobe, una pequeña paletina de plástico y, por supuesto, una nueva batería a poder ser original. El primer paso será apagar nuestro dispositivo. Una vez apagado, tenemos que quitar los dos tornillos de la parte inferior. Y el otro. Y ahora simplemente deslizamos hacia arriba. Y ya nos saldrá la carcasa trasera. Vamos a necesitar también, que se me había olvidado comentar, un destornillador pequeño de estrella para quitar este y este tornillo. Estos son los dos únicos tornillos que hay que quitar. Una vez quitados los tornillos. Ya podemos sacar esta chapilla, que es la que tiene la conexión de la batería. Como podéis ver, ya está suelta. Hay que llevar mucho cuidado con esta lámina de aquí, que no se os pierda, ¿vale? Esta de aquí. Que va en el tornillo de arriba. Como podéis ver, esa lámina no hay que perderla. Y ahora simplemente, pues de esta lámina, tiramos hacia arriba. Puede ser que esté más dura o más blanda, depende de... Depende del adhesivo que lleve vuestro iPhone. Y ya, pues simplemente... Colocamos... La nueva batería. Y antes de poner, hay que colocar la pequeña pieza... Que va ahí. Y ya podemos conectar la nueva batería. Y colocar los tornillos. Respetando a poder ser su posición. El de arriba arriba. Y el de abajo abajo. Dejamos los dos bien presionados. Y ahora ya, pues tan solo queda... Volver a colocar la carcasa. Deslizamos. Y colocamos... Nuevamente... Los tornillos. Uno por ahí. Recomiendo no forzar nunca este tipo de tornillos. Porque son verdaderamente... Muy, muy... Delicados. Y ahora ya, tan solo nos queda comprobar que nuestro iPhone enciende sin problemas. Y... Nada más. No. Fun... offs de ese Linux. Y hablar delńsku. Sepeño. Acabate. ¡Qué asabate.